Yo no sé qué ha pasado con ese amor tan puro y sincero Lo que sí fue un valor, todo mi sueño No sé si en tus recuerdos están mis caricias como aquel tiempo En el que tú me amabas, mi mando me dulce amor ¿Dónde te has ido muchacha sin mí? ¿Cuántas nostalgias yo tengo de ti? ¿Cuántos momentos felices vivimos? Y hoy son recuerdos latentes sin voz ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó tu ternura infinita? ¿Dónde te has ido mi dulce ilusión? Yo no sé qué ha pasado con ese amor tan puro y sincero Lo que sí fue un valor, todo mi sueño No sé si en tus recuerdos están mis caricias como aquel tiempo En el que tú me amabas, mi mando me dulce amor ¿Dónde te has ido muchacha sin mí? ¿Cuántas nostalgias yo tengo de ti? ¿Cuántos momentos felices vivimos? Y hoy son recuerdos latentes sin voz ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó tu ternura infinita? ¿Dónde te has ido mi dulce ilusión? ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? Música Música Yo quisiera brindarte al compás de mi dulce y fiel guitarras, versos y melodías que traigo para ti, pero tú me comprendas y desahogues mi sentimiento, con el dulzor de un beso que siempre ambicioné. Música Te vuelvo a rezar tus ojos, enloquece la pasión, de este humilde y fiel trobelo, que se muere por tu amor. Música 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 Chinita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. Música Chinita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. Música Cuando estoy lejos de ti mi vida, te extraño tanto que hasta parece, que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa. Al verte chinita rica, nací en mi cariño y dulzura, deslamando mi ternura en mil caricias de amor. Música Música Al verte chinita rica, nací en mi cariño y dulzura, deslamando mi ternura en mil caricias de amor. Música 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 Ayer mamá estuve contemplando, después con Dios, con Dios estuve hablando, y le pedí que nunca te llevara. Música 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 También besé tu blanca cabellera, y te juré por siempre acompañarte, yo sé que habrás un mundo interminable, donde yo estaré muy junto a ti mi madre. Música Yo sé tal vez, que pido un imposible, pero que haré, si es que ella me dejara, comprenda usted, que hará mi pobre alma, si mi madre un día me faltara, ella es la luz que alumbra con mirada, la dulce unión que existe en nuestra casa. Música 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 Quisiera buscarte un día, corriente y niña, divino sol guaraní de mis recuerdos, quedarme muy junto a vos para adorarte, he de llegar cruzando el Santa Lucía, trayendo amor, Música 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 A veces mi propia pena se me olvida así al cantar, de alegría mi alma goza y al circo quiero llegar. ¡Gracias por ver el video! Con el alma voy cantando esta canción regional, sin ofender a ninguno, vaya este abrazo cordial. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!